Evangelio del día de hoy Que regalo más hermoso el Señor nos ha dado Hoy 19 de octubre Nos ha dado el don de la vida Y podemos escuchar las lecturas del día Su palabra Que hoy el Señor nos dé esa hambre y esa sed Para que cada día Deseemos escuchar su santa palabra Y hacer su santa voluntad Escuchemos juntos las lecturas de este día Seguido de nuestra oración de sellamiento Con la sangre de Cristo por la familia Iniciemos juntos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor a todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Recordándoos en mi oración A fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Os dé espíritu de sabiduría Y revelación para conocerlo Ilumine los ojos de vuestro corazón Para que comprendáis Cuál es la esperanza a la que os llama Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros Los que creemos Según la eficacia de su fuerza poderosa Que desplegó en Cristo Resucitándolo de entre los muertos Y presentándolo a su derecha en el cielo Por encima de todo principado Potestad, fuerza y dominación Y por encima de todo nombre conocido No sólo en este mundo Sino en el futuro Y todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia Para cabeza sobre todo Ella es su cuerpo Plenitud Del que lo acaba todo En todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Diste a tu Hijo El mando sobre las sobras de tus manos Todos Diste a tu Hijo El mando sobre las sobras de tus manos Señor Señor Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza Todos Diste a tu Hijo El mando Sobre las sobras de tus manos Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos Obra de tus dedos La luna Y las estrellas que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder Todos Diste a tu Hijo Diste a tu Hijo El mando Sobre las sobras de tus manos Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando Sobre las sobras de tus manos Todos Diste a tu Hijo El mando Sobre las sobras de tus manos El Evangelio está tomado El libro según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Si uno Se pone de mi parte Ante los hombres También el Hijo del hombre Se pondrá de su parte Ante los ángeles de Dios Y si uno Me reniega Ante los hombres Lo renegarán A él Ante los ángeles de Dios Al que hable Contra el Hijo del hombre Se le podrá perdonar Pero aquel Que blasfeme Contra el Espíritu Santo No se le perdonará Cuando os conduzcan A la sinagoga Ante los magistrados Y las autoridades No os preocupéis De lo que vas a decir O de cómo os vais a defender Porque el Espíritu Santo Os enseñará En aquel momento Lo que tenéis que decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Los hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada Integrante De mi familia Y de todos Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sean cubiertos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Sello mis oídos Para que solo escuchen La voz de Dios Y así hacer Su voluntad Sello mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio Y para el beneficio De los demás Sello mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda la eternidad Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Amén Y del Espíritu Santo